sobre todo para personas con discapacidad, a ver si el personal de OMPE puede ayudar ahí en la UNI, que es uno de los locales más grandes de votación. Y yo insisto, gracias Stephanie, yo insisto en que es muy fácil que usted entre a la página de la OMPE y en el recuadro inferior, al final de la página, le sale, para que usted ingrese allí su DNI y le sale no solamente el colegio en el que va a votar, sino el pabellón y el aula y un croquis de dentro del colegio o la universidad donde le toca votar y eso hace las cosas bastante más sencillas para que no tenga que estar deambulando dentro del local de votación. Muchísimas gracias Stephanie, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos de inmediato en la sesión electoral 2016. Hyundai presenta En junio, el grupo ATV presentará la fiesta más grande del fútbol europeo, la UEFA Euro 2016. En vivo, en directo y en HD. Gracias al grupo ATV, líder en megaeventos deportivos. Gracias a Teoraro. A, a, habla, a, a, habla, chatea gratis. Ahora los prepagos pueden hablar y chatear todo lo que quieran. Recarga desde tres soles y llévate gratis WhatsApp y RPM ilimitados. Aprovecha, recarga y listo. Ya tienes automáticamente estos beneficios. Movistar. Si tienes dolor de cabeza intenso o cefalea, toma de inmediato Bioelectro. Sus activos ayudan a aliviar el dolor de forma rápida. Bioelectro, el especialista en dolor de cabeza. De venta en tu farmacia favorita. Las cosas claras, yo MediCasp, soy un medicamento. Estoy ubicado para el alivio de los síntomas del hongo de la caspa. Aplícame durante el baño, déjame actuar por cinco minutos y enjuaga. Úsame dos veces a la semana. Si tu producto no dice que ayuda a eliminar el hongo de la caspa, es porque no es un medicamento. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido MediCasp. De venta en tu farmacia favorita. Si tienes dolor de cabeza intenso o cefalea, toma de inmediato Bioelectro. Sus activos ayudan a aliviar el dolor de forma rápida. Bioelectro, el especialista en dolor de cabeza. De venta en tu farmacia favorita. Asepsia es un sistema que va al grano y actúa al toque. Cuando la espuma de los jabones toca tu cara, ya está ayudando a quitar la grasa de tu piel mientras actúa con su antiacnil FP sobre las imperfecciones. Lávate en la mañana y en la noche. Ya lo sabes, al grano y al toque, con Asepsia. El experto que entiende tu piel. De venta en tu farmacia favorita. Aprovecha esta oportunidad única en Saga Falabella. Treinta por ciento de descuento en todo colchones y camas. In paraíso. Exclusivo foto CMR solo en Saga Falabella. Tú ya conoces los beneficios de la línea Cicatricure. ¿Una crema que hidrata intensamente sin sensación grasosa? ¿De verdad? ¡Wow! ¡Funciona! Nueva Nivea Cuidado. La fórmula con hidratantes naturales para un cuidado intensivo de la piel sin sensación grasosa. ¡Wow! 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 ¿Sorprendida? Nueva Nivea Cuidado. Hidratación intensiva sin sensación grasosa. Precio sugerido, ocho soles noventa. Prueba también Nivea Cuidado aclarado natural. Hay un gran mundo allá afuera. Entonces, ¿por qué los niños pasan sus días adentro? Afuera se conectan, aprenden y crecen jugando. El repelente personal OFF te protege del mosquito que podría transmitir el virus del Zika, dengue y chikungunya. OFF. Sal y disfruta. Prueba también OFF Aerosol, que te protege hasta seis horas. Encuéntralo en supermercados y farmacias. Si tienes dolor de cabeza intenso o cefalea, toma de inmediato Bioelectro. Sus activos ayudan a aliviar el dolor de forma rápida. Bioelectro, el especialista en dolor de cabeza. De venta en tu farmacia favorita. De vuelta a decisión electoral dos mil dieciséis. Y ahora vamos a hacer un repaso por los reportes que tienen que darnos nuestros compañeros a nivel nacional.